...la dependencia del Ministerio del acuerdo de precios de productos navideños con las empresas de supermercado para este acuerdo navideño. Así que estamos muy contentos, queremos agradecerles también a los empresarios el esfuerzo que han hecho porque es una fecha complicada para garantizar el stock de los productos y han acercado más o menos una lista de 40 productos incorporando, que eso queremos remarcar en relación a una mejora del año pasado porque se han incorporado cortes de carne para que el consumidor también tenga para las fiestas. ¿Y productos de primera marca, segunda marca? Sí, un poco el espíritu del acuerdo era que no sea una canasta cerrada, es decir, que el consumidor tenga que comprar, supongamos, 10 productos para tener un precio promocional, sino que pueda elegir comprar uno, cinco, diez, los que quiera y que tenga un precio de promoción en relación al precio regular. Así que eso creemos que le da al consumidor más libertad para poder elegir los productos. Pero además le hemos pedido a los empresarios que incorporen productos de calidad, no segundas marcas, sino productos de calidad, productos de marca propia de los supermercados, así que hemos tenido un abanico de productos que creo que van a ser muy beneficiosos para el consumidor. Bien, ¿podemos recordar algunos de los productos que irían a esta canasta? Sí, hemos incorporado como categorías, te podría decir más que todo, no solamente que haya, supongamos, sidra, sino que haya algunos champán también, o sea, que podamos elegir, que incorporemos cortes de carne, bueno, por supuesto, toda la cuestión, digamos, de los budines y de los panes de Navidad, pero también que puedan armar algo para la cena y también las cuestiones para la celebración. Así que eso fue un poco ampliar ese concepto y, por supuesto, que no esté vinculado a una caja cerrada, como te digo, que tenga que llevar 10 productos para poder tener un precio promocional. O sea, puede comprar uno o dos productos y ya tiene un beneficio en relación al producto regular que va a encontrar en Góndola. Bien, doctor, ¿cómo el consumidor va a saber cuáles son los productos que forman parte de la canasta? Bueno, siempre lo que hacemos nosotros en conjunto con los empresarios es proveerles cartelería que está en todas las sucursales, donde está toda la lista de productos y que el consumidor al entrar a cada sucursal puede chequearlo y en Góndola también va a haber identificación de los productos, más o menos como si fuera el tema de los precios cuidados para que sepan cuáles son los productos que entran en la canasta. Así que, bueno, ya está todo acordado y estamos proveyéndole toda la cartelería. ¿A partir de cuándo esto estaría vigente? Sí, yo creo que a partir de mañana ya va a estar la cartelería. El acuerdo está vigente desde el día de la fecha, así que estamos bien y estamos contentos de haber podido llegar a este acuerdo. Una última pregunta. En cuanto al control acerca de que los supermercados cumplan con este acuerdo, ¿cómo va a ser? Sí, bueno, hay obligaciones que se han establecido en el convenio. No hemos tenido problemas en ninguno de los años con esto porque esto es un acuerdo de la voluntad de las partes, digamos que queremos remarcar acá que un poco el mensaje es que las organizaciones públicas y privadas están trabajando en conjunto en beneficio de los consumidores y de la población en general, pero sin embargo, nuestros inspectores salen a relevar todas las semanas el tema de que haya stock, de que esté la cartelería y de esa manera poder controlar que el acuerdo esté vigente. Este acuerdo está vigente hasta el 24 de diciembre.